La última reunión que hemos tenido con los vecinos de la zona sur ha sido el martes. Ellos mismos nos ponían de relieve que podía haber camiones de gran dimensión que no pasaran. Por eso yo mismo, como alcalde, lo que he hecho es atender a esas peticiones que nos hacían los vecinos. De ayer al mediodía, lo que hicimos fue probar con los camiones de FCC, los camiones de la limpieza, además con los más grandes, los que no pasan habitualmente por esa zona, por si alguna vez tuvieran que pasar. También se lo hemos pedido a bomberos, lo hemos pedido a policía, vamos a probar con todos los servicios de emergencia por si hubiera alguna necesidad. Nosotros estamos abiertos a escuchar a todo el mundo y a todo el que quiera decir algo. De hecho, siempre lo hemos hecho, somos un ayuntamiento que tenemos las puertas abiertas a toda la ciudad. Y vamos a escuchar a todos como no puede ser de otra manera. En su día, la Asociación de Vecinos nos dio el visto bueno a este proyecto del carril bici. Ahora hemos seguido reuniéndonos con ellos, seguimos escuchándolos, hemos escuchado a los vecinos. Aquí está el concejal de servicios de la ciudad. El otro día mantuvimos una reunión con la Asociación de Vecinos más otros 50 vecinos más que fueron a la misma y les hemos escuchado. Lo que están haciendo ahora los servicios técnicos municipales es estudiar todas aquellas cuestiones que nos han planteado los vecinos.